Aquí en tu ladra, Pulcoso. Ok, Pulcoso. Ya voy, ya voy. ¿Qué hice? Cállate, Pulcoso. Ay, conchito. Uy, se hizo un peito. Ahora, sopla. Hecha. Mira que lindo. Pulcoso lo puede dar. Me da hueita. No. A ver, vamos a darle un peño, un peño. El peño es para la niña. El peño es para la niña. Vamos a darle un peño. A ver. Mira. Es que se llama Mazamorra. Mazamorra. Lo brindé a ladrar por el perro mi casa. Están festejando a este festival así. Sí, allá abajo. Ahora viene una orqueta que toca bastante bien. Bueno, aquí se ve. Esto es mejor. No pulmón, que se meten pulmón ahí. Allá. Te despeja la mente. Pero bueno. Los niños tienen caballitos allá atrás. Uy, que tienen de todo. Mimi. Mira, ahí viene el que... El papá sople. ¡Ay! Mira que lindo como yo ya no. Que Dios los bendiga. Que se diviertan. A gozar la vida que es una cosa. Venga.